Hey que pasa gente, estamos en un nuevo video aquí, no de Fortnite, ya iba a decir de Fortnite, no, no estamos en Fortnite, estamos en el top 10, semana número 2 Ahora estamos con el top 10 armas, yo les dije que se lo iba a traer y lo prometido es deuda Así que espero les guste este video tanto como a mi, debo decirles que este top 10 es a mi gusto Estas son mis 10 armas favoritas de todo el juego Están incluidas hasta el último sniper de la semana antepasada que la metieron Y todavía faltan muchas más armas que van a meter, pero por ahora estas son mis 10 armas favoritas Si están de acuerdo, perfecto, me encantaría que les gustaran estas armas también, tanto como a mi Si no, no vayan a insultar en los comentarios que os conozco Bueno, ahora si que si, empecemos con el video Puesto 10, la pistola No es el revólver, ni la pistola con silenciador, no Es la pistola original de la temporada 1 Esa puta pistola tan putamente pro que me ha salvado más de un millón de veces Esa pistola la amo, la adoro Mucha gente la subestima, pero esta pistola está de la puta madre Es lo único que les puedo decir, me encanta y me fascina Su candencia de tiro, el daño que hace, todo, es perfecto A mi me encanta, pero aún le faltan unas cosillas Por eso está en el puesto 10 En el puesto número 9 está la escopeta que todo el mundo usa Que es la escopeta de corredera Esa escopeta a mi me encanta, me fascina, de verdad, tengo que ser sincero Pero hay unas veces que esta escopeta me hace mentar la madre Pero mentada, bien mentada la madre Pero bueno, esta escopeta también tiene lo suyo Cuando uno da un escopetazo en toda la puta face Y le quitas los 200 de vida o 150 es lo mejor que hay Es una sensación que es indescriptible Me encanta la escopeta Lo único que deberían mejorarle es el tema del headshot Y los putos 7 u 8 que quita de vida a veces que está mal Pero bueno, así son los juegos En el puesto número 8 tenemos la SMG Tanto la nueva como la vieja Como así, la que tiene el silenciador y la que no Estas dos subfusiles están buenísimos Me encanta como es, me encanta su precisión Me encanta su cadencia de tiro Lo único malo es la munición Que solamente tiene 30 balas Y eso no me termina de convencer Ya que cuando estoy disparando Siempre por lo general me quedo sin munición Y me terminan matando Por eso tengo que usar la escopeta u otra arma Por eso es que están en el puesto número 8 Y le falta un poco más de daño Puesto número 7 La RPG, la bazooka Llámenla como quieran Esta arma nunca puede faltar Pero ¿Por qué no está en un puesto más alto? Siento que no es del todo buena Ya que la RPG puede causarte mucho daño Depende de cómo esté el enemigo Ya que por lo menos puedo lanzarle una bazooka Al lado de un árbol Pero si el enemigo pone la bazooka Digo, pone una pared No puede hacer absolutamente nada Tengo que usar otras armas adicionales Que es una arma explosiva muy buena La recomiendo totalmente Si tienes para elegir entre granadas Lapas y la RPG Obviamente yo me quedaría con la RPG Como tiene que ser En el puesto número 6 está la escopeta pesada Esta escopeta me gusta mucho más que la de corredera Ya que la de corredera es solamente un tiro Y tienes que cambiar de una de arma En cambio con la escopeta pesada Puedes disparar al menos dos tiros Mientras que el otro El enemigo puede darte con una metralleta Tú tienes la oportunidad de darle dos headshots Y matarlo Esta escopeta me encanta Me fascina desde el momento que la pusieron Me encanta como es su diseño Su precisión El daño Todo Es perfecta Por eso es la mejor arma En escopeta Para mí es la mejor escopeta del juego Así de fino La otra escopeta que metieron Que es la de doble cañón No me convence del todo Ya que a veces quita mucha vida O a veces te puede defraudar De una manera impresionante Puesto número 5 En el puesto número 5 tenemos el rifle de caza Esta decisión no sé si está bien O sea no la tengo muy bien aclarada en mi cabeza Ya que tengo este rifle y el otro Que sería el nuevo que metieron El pesado Que me encanta Me fascina como es Pero me decidí por poner el rifle de caza Por el tiempo que tarda recargándose El tiempo que tarda recargándose Es mucho mayor El rifle de pesado Al rifle de caza Pero me fascinan los dos Yo creo que ambos estarían aquí Pero el rifle de caza Lo supera por un poquito Más que todo Por la manera de apuntar Me fascina Es como una metralleta Portátil Que hace mucho daño Es una forma muy extraña de verla Pero me encanta el rifle de caza Es una arma impresionante Si tuviera para escoger Entre un rifle normal Y el rifle de caza Te aseguro que jodería el rifle de caza En el puesto número 4 Tenemos nada más y nada menos Que el lanzagranadas Esta arma tan bella Tan preciosa Que me ha salvado Más de una puta vez En mi vida Esta arma la amo Es la mejor arma Es posible Es la mejor arma explosiva Para mí A mi gusto Recuerde que esto es a mi gusto La del lanzagranadas Está de puta madre Ya he hecho varios videos Que he ganado con el lanzagranada O bueno Más bien Gracias al lanzagranadas Es perfecto Las bombas Siempre van al lugar Que tienen que ser La explosión Es perfecta Todo Me encanta Me fascina Mucho mejor Para mi gusto Que la de WPG La P90 Ahora si entramos En los 3 mejores La del puesto número 3 Es para la P90 Porque Se preguntarán Si más bien Le bajaron la cantidad De tiros Y creo que hasta el daño Se lo bajaron un poco Pero La P90 Siempre ha sido Una de mis armas favoritas Me encanta Desde el Modern Warfare 2 Inclusive Desde aquellos tiempos Me ha encantado Esta arma Por su manera de disparar Ya que es un subfusil Pero parece Un fusil de asalto Por la precisión Por los tiros Es perfecta A mí me encanta El mejor subfusil Que tiene el juego A mi gusto Me encanta Como es El diseño Los de Fortnite Lo hicieron lo mejor posible El puesto número 2 La M4A1 Esta arma Está desde que comenzó El juego Y solo puedo decir Una cosa Que buena decisión Hicieron en meterla Desde el primer momento Esta arma Cuando yo empecé A jugar Fortnite Era mi arma favorita Incluso cuando vi La escala Pero luego Todos sus altos y bajos Ya que no es legendaria Ni nada Pero la M4A1 Me encanta Es un arma Que la veo Y la tengo que coger Tiro una Puedo tirar Unas famas legendarias Puedo tirar Una AK-47 Bueno Así las llamo yo Yo las llamo por su nombre Una AK-47 azul Por una M4A1 Verde Me encanta su precisión Me encanta Que en este modo de juego La metieron De un solo disparo Y no automática Si que puede ser Automática Dejando el gatillo apretado O el clip apretado Pero me encanta Más disparar de una forma Como es la SCAR Me encanta la M4A1 Es simplemente Lo que les puedo decir Me fascina Como es su tiro Todo Su candencia Nada más que eso Y en el puesto Número 1 Tenemos Nada más Y nada menos Que la puta ama O sea La SCAR Legendaria Y épica La SCAR Es la mejor arma Que hay En el juego Digan lo que digan Me maman En el juego Perdón Ok Eso creo que no lo puedo decir De Family Friend Bueno Ahora si Esta arma Es la mejor que hay No hay ninguna mejor El que me diga Lo contrario Es porque Está mintiéndose A sí mismo Le está mintiendo A su mamá A su papá A todo el mundo La SCAR La SCAR Es la mejor arma De Fortnite Tiene una precisión De puta madre Hace el daño Perfecto Como debe ser Los headshots Impresionantes O sea No hay nada más Que decir de esta arma Que es Lo mejor Que han hecho O sea Esta arma es O sea Están las armas buenas Y luego está esta arma Es lo mejor No tengo más nada Que no sé qué decir Sobre esta arma Es simplemente impresionante Bueno gente Espero les haya gustado Mi top 10 Armas de Fortnite Si les gustó Y están de acuerdo Con mi opinión Coméntenlo Y si piensan Que está mal Que la SCAR No debió haber sido La primera O no sé Si el rifle de casa Está mal O la P90 Déjenmelo en los comentarios Cuál es su top 10 De armas favoritas Espero les haya gustado El video Suscríbanse Que siempre ayuda Un poquito Dele like Y nos vemos En el próximo Adiós